Esto pasó en el Día Desde Cero. Mirá, nosotros lo que vemos con preocupación es la desidia por parte del municipio de dejar que se llegue a una política de hechos consumados. Nosotros queremos debatir el tema, queremos defender las fuentes de trabajo. Acá son cientos de comercios que se van a ver afectados si no se toma alguna medida. Nosotros no rehuimos al debate, queremos debatir el tema, pero también queremos tener la seguridad de que vamos a debatir el tema en un marco estable. Porque si nosotros debatimos el tema y el tema se alarga, el debate se alarga y no se llega a ninguna conclusión o no se llegan a conclusiones de ningún tipo, mientras tanto se siguen construyendo los supermercados estos, se siguen habitando. Y para cuando lleguemos a tener algún tipo de conclusión vamos a tener minado este tipo de emprendimientos Gualeguaychú. El día desde cero.